cómo se hace ráfaga en iphone 11 si queremos hacer el efecto ráfaga en iphone 11 es muy sencillo antes de decir de enseñarte lo quiero decirte que si el vídeo te sirve te agradecería un me gusta y que te suscribiera ahora te voy a enseñar cómo se hace la ráfaga en iphone 11 lo que tienes que hacer primero es entrar en la aplicación de la cámara cuando estás dentro de la aplicación de la cámara tienes que asegurarte que en el menú inferior estás en fotos si estás en vídeo como sencillo le da la foto una vez que estás en fotos en los botones laterales del iphone el botón superior el de subir el volumen lo tiene que quedar pulsado cuando lo queda pulsado este botón de aquí el de hacer la foto va a aparecer un número dentro que es el número de fotos que está haciendo en ese momento bueno que está haciendo lo que lleva hechas entonces vamos a quedar pulsado para que veas cómo sería creo que ha hecho 13 luego te metes aquí como puedes ver 13 fotos estas son las fotos que he hecho y así sería hasta la próxima